Esto es Cultura Danza Árabe con Ale Santos, episodio 34. Entrevista con Tati Alves. Hola, hola gente linda de Cultura Danza Árabe. Espero que estés teniendo un muy lindo día. Te quiero contar que estoy emocionada porque hoy tengo una entrevista para ti muy padre con una maestra a la cual admiro mucho no solo por lo profesional que es como maestra y bailarina sino también por su calidad humana. Ella es de Brasil pero actualmente reside en España en donde tiene su academia de danza aunque también da clases en línea. Para mí ella es una maestra con la cual quien sea quisiera aprender. Es alguien que con solo verla te contagia su pasión por la danza y quien refleja su amor por la docencia. Así que te invito a que conozcas más acerca de esta bella maestra y de su trabajo. Te quiero presentar a Tati Alves. Disfruta de esta entrevista. Pues bueno, bienvenida a Cultura Danza Árabe. Realmente es un honor para mí tenerte en el programa. Te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo y el amor que le pones en todo lo que haces. Bienvenida, Tati Alves. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues es un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo muchas seguidoras de aquí y todo el cariño que recibo de México es súper especial. Las chicas desde alumnas, profesoras, entonces es muy bonito para mí estar aquí hablando con vosotras. Pues muchas gracias y bienvenida nuevamente. Y te quiero preguntar, antes de empezar con la entrevista, quiero saber quién es Tati Alves. Un poquito más de ti, saber, sí, saber un poquito más de ti. Bueno, Tati Alves, ¿no? Yo soy madre, hija, esposa, ama de casa, emprendedora con mi escuela, ¿no? Aparte de bailarina, ¿qué veis? También soy, pues eso, una persona emprendedora, una luchadora, como todas las mujeres, digamos, ¿no? No hay nada más. Creo que todas somos parecidas. Soy un poquito de muchas cosas. La verdad, Tati Alves. Pero una bailarina, pues eso, apasionada y entregada. Eso sí, entregada a mis alumnas, a mis clases, a la danza, que es lo que me llena. Es lo que me llena, aparte de mis hijos, mi familia, la danza, ¿no? Es un poco así, no puedo, no puedo, incluso no puedo separar lo que es la danza, lo que son mis alumnas, lo que es mi familia, está todo ahí en un pack. Todo revuelto. Es un poquito eso. Pues muy bien. Muchas gracias por compartir un poquito más de ti. Y yéndonos a la entrevista, quiero saber, quiero que compartamos con las personas que nos escuchan, ¿cómo fue tu primer encuentro con la danza árabe? Vale, mi primer encuentro, así que me recuerde, hace muchos años, en Brasil hacía teatro profesional y había un programa que siempre íbamos ahí a hacer entrevistas y hablar de los nuevos espetáculos y había tres bailarinas vestidas de danza árabe que también hacían ahí su entrevista y tal, ¿no? Era en la época del clone, no sé si recordáis la novela esta tan famosa, ¿no? Que nos llevó así más a la cultura y creo que fue el primer contacto. Luego también tuvo, ¿no? Movimientos de Shakira, pero eso ya vino después cuando me interesé más. Pero realmente solo aquí en España que empecé a practicar danza árabe. En Brasil nunca tuve la oportunidad y que me enamoró verlas, aquellas chicas, y siempre quedó una cosita ahí que quería empezar clases y empezar a aprender porque siempre bailé axé, bueno, samba, ¿no? Todo lo que se baila en Brasil entre familia y tal. Y, pero claro, con el teatro, el trabajo, tuve mi hija muy joven, también tenía 18 años, entonces no tenía aquel tiempo para mí, para decir, ah, pues mira, quiero aprender danza árabe. No tenía ese tiempo, tampoco dinero para invertir en eso. Y cuando vine a España, pues me dio la oportunidad y empecé hace como unos 14 años. Guau, ya bastante tiempo. Sí, 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 sí. Qué padre. Bastante. Sí, yo creo que también como el ver la novela del clon, como nos comentas, todo el movimiento que hizo Shakira, y aparte el tener un poquito más de la cultura, el verla, ver los vestuarios, como que te atrapa, ¿no? O sea, es algo que inevitablemente ahí te atrapa. Sí, es algo mágico, te despierta, ¿no? Esta feminidad, ves las mujeres tan bonitas, maquilladas, estos accesorios que utilizan, pues desperta en ti también las ganas de sentirte así, bella, femenina, sensual. Claro. Y bueno. Sí, una vez, me acuerdo ahorita que comentas, una vez un maestro nos dijo, me dijo que la danza árabe despierta a la mujer que llevamos dentro, y la verdad es que como que a veces nos clavamos mucho en la técnica, en los movimientos, que olvidamos justamente esa parte que comentas, ¿no? Lo que despierta en nosotros. Eso que dices es algo súper importante, Ale, porque fíjate, yo cuando hablo, cuando bailo, ¿no? Cuando enseño una coreografía y trabajo la técnica, soy una profesora de mucha técnica, machaco, trabajo mucho la técnica con ellas, pero también trabajo muchísimo ese disfrutar, dejarse elevar, porque no pasa nada si se equivoca, nadie es perfecto, o sea, en la vida misma no somos perfectas, en la danza no seremos, y lo bonito es disfrutar, entonces estamos siempre pendientes de hacer, de ejecutar un movimiento bien, olvidamos disfrutar, y aquel momento que podría ser un gustito, ¿no? Una alegría para nosotras, será, pues, es cuando salen, yo que sé, decepcionadas, tristes, enfadadas con ellas, ¿no? Porque se han equivocado, entonces intento trabajar y esto mucho también con mis alumnos, que si se equivoca no pasa nada, lo importante es disfrutar, que nadie les exige nada, la danza está ahí para aportarnos alegría, felicidad, ese ratito de disfrute, para autoconocernos, para sentirnos femeninas, bonitas, para cuidar también nuestro cuerpo, para compartir con otras mujeres, entonces hay que dejar un poquito esa exigencia que tenemos a veces, un poquito de lado para disfrutar un poquito más. Claro, dejar de ser tan duras, ¿no? Con nosotras mismas, no ser tan duras y como dices, disfrutar, porque de eso se trata cualquier danza, pero la danza árabe yo creo que es la base, ¿no? El disfrutarnos. Sí, aparte de la danza árabe ¿has practicado otras disciplinas, otros estilos de baile? De baile no, como te decía, en Brasil, bueno, así en academia y para aprender profesionalmente, no, yo bailaba ayer, también bailé en un grupo de Brasil, no sé si conoces ayer, samba ayer, bailé... Un poquito. Bailé ahí, y entonces crecemos bailando, ¿no? Bailamos fojó, bailamos así, bailes más sociales como sería bachata o salsa aquí, pero dedicarme profesionalmente solamente a danza del ventre, no tengo ninguna base de ballet, ninguna base de... Bueno, hice jazz, un poquito de jazz, un poquito de danza moderna por el teatro, ¿no? Porque me dedicaba al teatro, entonces cuando hacíamos nuestras coreografías o musicales teníamos que aprender cosas, pero nada eso profesional, digamos, ¿no? O sea, ¿eres actriz? Sí. Bueno, fui, ahora no me dedico, pero fui actriz, incluso gané en 97, 1997, ¡uh! que está ahí atrás, un premio de mejor actriz de espectáculos infantiles de Brasil, sí, sí, que participaba gente de muchas provincias, grupos y, bueno, un festival muy grande que hacía ahí y gané en 97, o sea, era jovencita, creo que tenía, no me recuerdo, 97, 15 años, 17, por ahí. Guau, qué bien, bueno, eso no lo sabía, pero bueno, ahí ya estaba con... de teatro. Claro, esa parte artística, ¿no? que siempre has tenido. siempre tuve, sí. Qué bien, y hablando de las coreografías, yo te veo en tus videos, sobre todo de Instagram, y me pregunto, ¿de dónde viene tu inspiración para crear alguna pieza, alguna coreografía? Yo soy muy, a mí me encantan las bailarinas egipcias, el estilo egipcio me encanta, pero soy una persona muy abierta también, o sea, yo puedo poner un movimiento de asheo, quedarme así tan ancha, ¿sabes? No me fijo, me pongo lo que me apetece, pero yo creo que también traigo desde el teatro también, esta parte más observadora mía, que me gusta mucho observar a la gente, cómo se mueve, lo que hacen, luego también exploro muchos sentimientos, esta parte de, creo que la experiencia también te ayuda, aunque tenga 37 años, creo que tengo una experiencia de vida bastante cargadita, y eso también todo te ayuda, yo creo que cuanto más experiencia, más tienes con que jugar, más emociones, más sentimientos, el poder observar, el entregarse, ¿no? A una canción, sobre todo, elegir algo que te gusta, creo que es lo importante en aquel momento, o sea, encontrar la canción que sea del momento, entender lo que dice, dejarte elevar, también estudio mucho la letra, para saber cómo, de qué va, y eso, entonces, esta parte mía de actriz, también hace un poquito de teatro, y me gusta esto, el sentir, poder sentir el dolor, poder sentir el amor, y de ahí viene, me dejo elevar, realmente creo, improviso bastante, para hacer coreografías, por ejemplo, hago improvisaciones, me grabo, y dentro de aquellas improvisaciones, también estudio, a ver si veo bien mi técnica, si mi técnica está ok, si veo algo que hice, algún movimiento, que no había hecho, para poder repetirlo, utilizarlo, y así voy, me voy, me voy estudiando, que bien, de hecho, y creando, sí, yo he visto, bueno, cuando te he visto bailar, me gusta la variedad, o sea, yo te veo muy, no sé, muy conectada con la música, con tu parte femenina, pero me divierte bastante, se me hace muy buena onda, que tienes coreografías muy variadas, y a veces improvisaciones, de otro tipo de música, por ahí creo que escuché también a Tarkan, que soy fan de él, sí, eso es verdad, porque incluso juego mucho con eso también, no solo conmigo, sino con mis alumnas, intento variar mucho, trabajo mucho, yo que sé, trabajo moderno, trabajo fantasía, trabajo folclore, intento variar mucho, porque yo creo que los diferentes estilos, también te dan más oportunidades, de hacer diferentes cosas, de conocerte en diferentes facetas, entonces me encanta bailar un shabby, un street shabby, me encanta bailar un trabby, está ahí más alienada, más, sabes, me gusta este cambio de energía, y de actitud, que tienes que tener entre los estilos, y eso es bonito, porque te hace autoconocerte, de diferentes formas, y trabajar diferentes energías, dentro de ti también. Claro, y bueno, ahorita ya sabemos, ya sé que también eres actriz, y quiero preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas, o cuál es la parte que más disfrutas, al subirte a un escenario? Guau, al subir al escenario, yo creo, creo que quizás, todo el proceso, o sea, el proceso en sí, de elegir la canción, de crear la coreografía, de disfrutarla, a veces llorar con una coreografía, todo ese proceso me encanta, es súper enriquecedor, y cuando subo al escenario, yo creo que lo que más, más me impacta, es poder estar tan presente, es poder, es poder, creo que es el único momento de mi vida, porque soy súper, te estoy haciendo miles de cosas, y pensando otras miles, como muchas de nosotras también, pero es el único momento que me paro, y digo, guau, yo entro, mira, me pone la miel de galina, se lo juro, guau, porque hace tanto que no subo, con eso del COVID, pero, yo entro en un escenario, y es aquello, guau, la sensación, ya puedo sentir, el olor, del escenario, de la gente, de las cortinas, entrar ahí, sentir la luz, que te hace calor en la cara, y sentir la energía de la gente, o sea, todo eso me hace estar tan presente, y entregarme totalmente a la canción, y al baile que estoy haciendo, eso me hace, no sé, es como que el mundo, el tiempo para, disfruto del momento, yo creo que es el momento que estoy, que decía, yo creo que sería como un Buda meditando, digo a mis alunas, que está ahí en su presente, y no está pensando en nada más, yo creo que sería un Buda, pero bailarina, en mi presente, y disfrutando de toda, toda esa energía, de guau, guau, que va, porque yo también, cojo mucho de la gente, yo, me gusta mirarlas, y, y, y tener este cambio también de energía, con el público, y eso me hace disfrutar muchísimo, mucho, mucho, me entrego y disfruto mucho, creo que sería eso, poder estar en el presente, que padre, aparte, entonces yo, yo creo que, que esto es muy importante, esta parte de estar en el presente, porque, es difícil lograrlo, es muy difícil, es muy difícil, naciste para estar en el escenario, porque, es muy difícil lograr esto, es muy difícil, en el día a día, de esto siempre hablo con mis alunas, Ale, les digo siempre, cuando ensayamos coreografías, que ya es así, más para disfrutar, como te digo yo, que estamos llegando, cerca de un final de curso, por ejemplo, y, y ensayamos coreografía, y les digo, disfruten, no pensen en nada, no pensen en la técnica, mes igual, si equivocáis, mes totalmente igual, quiero ver vuestra cara de disfrute, quiero, quiero escucharlas, al bajar, decir, Tati, que bien, he disfrutado a top, es eso lo que quiero, y siempre les digo eso, digo, es tan difícil estar presente, en nuestro día a día, tenemos tantas cosas que preocupar, que la casa, que las cuentas para pagar, que los hijos, que luego problemas, el cole, son tantas cosas, aprovechen este momento de clase, intenten pensar solamente, en la música, intenten sentir la música, y estar solamente aquí, y a veces me dicen, ay Tati, estoy conseguiendo un poquito más, estoy conseguiendo un poquito más, y eso para mí es gratificante, por ponerlas en su presente, y que disfruten un poquito su presente, sin estar siempre preocupadas, por lo que va a pasar, o por cosas que ya han pasado, y no podemos cambiar. Claro, porque incluso puede llegar a ser terapéutico, el hecho de, ok, me voy a desconectar, voy a estar ahí, voy a disfrutar el momento, y tal vez, eso pueda lograr que, si tienes algún problema, o alguna situación, la veas diferente, ¿no? Por supuesto, eso pasa muchísimo, mucho, mucho, la danza es terapéutica, independiente de cualquier danza, es terapéutica, tú estás ahí una horita, aunque pienses en la técnica, estás pensando en la técnica, entonces ya has desconectado, de los problemas que tengas, y tal, y esto siempre me dicen, hay alumnos que vienen a clase, con dolor de cabeza, que no tienen ganas, que con dolores de regla, y dicen, Katy, pero es que cuando salgo de aquí, estoy bien, ya no me duele nada, porque han sido capaces de olvidar, han disfrutado, han respirado, han trabajado su cuerpo, han sentido, y realmente salen de clase, contentas, felices, yo creo que la danza del ventre, está poco valorada, porque la gente, no tiene idea, de lo que es capaz de hacer, por cada mujer, la danza del ventre, no, por lo menos debería ser así, crear un ambiente saludable, que la gente esté a gusto, que la danza también implúa en su vida, aparte de la danza, que las compañeras les den fuerza, que sean de un ambiente saludable, de compartir, y realmente me hace pena, que a veces no haya mucha gente, interesada en probar la danza del ventre, por lo que les parece ser, la danza del ventre, que es aquello, a primera, a primera pensar, así, una mujer semidesnuda, y moviéndose las caderas, y haciendo tal, y eso no les permite, ese mismo, digamos, juzgamento, se dice, no sé la palabra en castellano, ¿cómo juzgar? Juicio, sí, juicio, ajá, sí, este juicio, ¿no?, que tienen, a veces no les deja, abrir este camino tan bonito, que es realmente, lo de danza del ventre, y lo que es, realmente, que aporta la danza del ventre, en la vida de las mujeres. Claro, sí, muchas veces, por miedo, por prejuicios, prejuicios, sí, eso quería decir, no probamos, algo que nos puede ayudar, como lo es la danza, que incluso, es una danza, que crea comunidad, y que, en el ambiente correcto, nos levanta las unas a las otras, y nos empodera, nos hace sentir más seguras, y eso, pues es la esencia, de la danza. Sí, 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 es lo más bonito. Totalmente, y cuéntanos, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido, algún momento, que haya sido, muy difícil para ti, o que haya, sido un poco complicado, de superar? Nos estamos poniendo muy, muy reveladoras. Lo que, lo que estamos, Ale, yo creo, el momento este de la pandemia, de dejar las clases, de, de esta inseguridad, de lo que puede pasar, ¿no? porque, no sabemos, que va a pasar, de aquí, unos meses largos, no sé si podré volver, con mis clases, he elegido no volver, porque, también, ahora, empezó, a abrir, más cosas aquí, pero se ve, que están volviendo, a cerrar, porque, entonces, yo, desde un principio, decidí, no volver, a abrir las clases, y esperar, a ver lo que pasa, porque, primero de todo, la seguridad, pues, mía, de mi familia, y de mis alumnos, también, entonces, este es un momento, difícil, para muchas escuelas, para muchos negocios, ¿no? No solo en la danza, pero muchas empresas, cerrando, muchos hosteleros, restaurantes, muchas, muchas tiendas, cerrando, y muchas escuelas de danza, también, cerrando, escuelas grandes, de, que, no pensabas, que llegaría nunca, a cerrar, ¿no? Al llegar a un punto así, pero, pero eso, eso colabora, ¿no? A que pasen estas cosas, entonces, es un momento, un poco, difícil, que yo no sé, qué pasará, tengo mis alumnas ahí, que, que cuando abran las puertas, vendrán, porque, mmm, sé que les gusta, disfrutan, pero no sé, cuándo podré hacer, cuándo podré volver, abrir las puertas, de mi escuela, y cuándo podré empezar, mis clases, otra vez, presenciales, eso es durillo, claro, sí, sí lo entiendo, es incierto, para todos, no sabemos qué va a pasar, es incierto, y, cuando estás tan, tan acostumbrada, ¿no? a, claro, es mi vida, hacer las clases, me encanta, este contacto con ellas, me encanta, no me veo haciendo otra cosa, me encanta, y es, ahí, estás esperando a ver qué pasa, pero bueno, ojalá todo pase pronto, y que todas, lo más importante, es que velamos por la salud, y que estén todas bien, y, cuando Dios quiere, ya, ya volveremos, yo soy muy confiada, también, yo tengo mucha fe, o sea, yo creo que el momento de Dios, será perfecto, y aquí estaré esperando, para que Dios haga, lo, lo que tenga que hacer, claro que sí, va a llegar, va a llegar ese momento, sí, 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 ¿cómo, cómo ves el desarrollo, en la danza árabe, en Latinoamérica, y Europa? Pues, a Latinoamérica, no acompaño mucho, a festivales, no he estado nunca, a festivales, y eso, pero bueno, yo creo que aquí en Europa, tenemos más oportunidades, ¿no? por el, para coger, clases de maestros, por ejemplo, egipcios, o rusos, o de donde sea, no sé, aquí vienen muchos maestros, yo me formé con, casi todos, es una, tienes mucha facilidad, yo creo que en Latinoamérica, eso es como más complicado, ¿no? por el precio, por llevar estos maestros, estos maestros ahí, pero yo lo que veo aquí en Europa, es que está muy saturado, también la cosa, yo creo que, hemos dado mucho, son demasiados festivales, demasiado cerca, unos festivales no respetan los otros, festivales en el mismo fin de semana, en la misma fecha, si un trae este, la otra trae el otro más grande, hay una competitividad, insana, que ha hecho con que la gente se sature, y la gente, yo, yo la veo, desde mi punto de vista, que está un poco saturada, de tanto, se podría, poner de acuerdo, juntarse, hacer menos cosas, yo creo también, se pasa mucho en los, en los, en los precios, sí, voy a hablar de esto, no me sabe mal, me es igual, sí, sí, pero creo que, a ver, un maestro, cobra más que un, que un doctor, que un, que no, que no es desmereciendo el, el trabajo del maestro, pero que no se pueden sentir, algunos, las pirámides de Egipto, ir a un país, y cobrar tanto de estos organizadores, que al final, solo hacemos, para pagar estos maestros, o nos quedamos con una deuda, enorme, porque por más personas que vengan, no podemos pagar a estos maestros, sacamos de nuestro bolsillo, los tenemos que pagar, y, al final, uno se cansa, ¿no? Claro. Al final, también no hacen cosas, ayuda eso, lo que te he dicho, que creo que la gente está saturada, con demasiadas cosas, y, pero, bueno, a ver, a ver qué pasa, ahora, ahora, como ha parado todo, en todo el mundo, ¿no? También, de festivales, de los maestros, ha parado todo eso, a ver si sirve, para que podamos reflexionar, para poder ver, en realidad, debo pagar eso, en realidad, merece la pena eso, o sea, que los maestros, también, hagan un pensar, no sé, de decir, ostras, vamos a ayudar a esta gente, también, que hace los festivales, vamos a dar una oportunidad, no vamos a cobrar tanto, no lo sé, cada uno sabe, lo que tiene que cobrar, por su trabajo, desde luego, pero yo lo que veo, es que es eso, las organizaciones, de festivales, hacen, por lo menos aquí, y he viajado mucho, aquí bailando, y es lo que veo, hacen lo justo, para pagar, y muchas veces, ni los pagamos, cogemos de nuestro bolsillo, y eso es un poco triste, porque al final, tú también vives de eso, tú vives de eso, y tienes que ganar tu dinero también, o por lo menos no perder, porque a veces haces un festival, a veces no, yo muchas veces leo años, más de 10 años organizando festivales, a veces dos al año, festivales internacionales, también con maestros internacionales, y nunca hice negocio con eso, cuando he pagado el maestro bien, de qué edad, mira, lo llego, casi justo, o no llego, o quitarme, yo qué sé, 3 mil euros de la buchaca, y pagar, porque son maestros, teatro, todo es muy caro, todo suma, entonces, todo eso también te va quemando, y vas pensando, o sea, creo que, y es el momento de dejarlo, porque no puedo seguir poniendo, de mi bolsillo, entonces, no sé, con este parón, a veces las cosas cambian un poquito, a ver si podemos hablar más, tener más también comunicación, entre los organizadores, respetar más la fecha de cada uno, y no lo sé, a ver qué pasa. Aquí en México, sí entiendo, perfecto, y de hecho, aquí en México, es la misma situación, antes de esta situación, de la pandemia, había festivales, no sé, cada fin de semana, incluso, ya era demasiado la oferta, y yo espero que, justo como dices, este momento, nos sirva para reflexionar, y tal vez, que, pues sí, que esto ayude a cambiar un poquito las cosas, porque cuando llegas a hacer un festival, y pierdes, traes a un maestro, y pierdes, pues te desanima, y por amor al arte, pues el amor ahí está, pero necesitamos algo que nos motive. Pero tienes que comer. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. No, puedes aguantar unos años, yo aguanté muchos, de hecho, pero yo he trabajado durante meses, solamente para pagar mi festival, entonces al final, mira, tú decides, y pones en el peso, a ver que, que no puedes hacer todo, todo lo que quisieras, por el amor al arte, porque hay gastos, hay muchos gastos por ahí, y luego también encuentras de todo, maestros que pagas, que son estrellas, llegan, la gente no les gusta, porque, por su ego, por su soberbia, o por la manera que enseñan, y a veces escoges un maestro, más, que no tiene tanto nombre, y eso, y la gente está contentísima, un maestro más económico, más accesible, que lo da todo, con humildad, con amor, que no se lo guarda nada para él, y la gente sale contentísima, entonces debemos valorar mucho también eso, la calidad humana, digo yo, y hace tiempo que valoro la calidad humana, yo creo que aprendí, ya hice varios, y sigo haciendo, yo soy una persona que me formo cada año, cada año, con diferentes maestros, pero me formé muy rápido, con muchos maestros, muchísimos, entonces, yo, ahora, creo que me puedo permitir decir, qué es lo que valoro más, sabes, y pongo siempre la calidad humana, que pese más, tanto para una organizadora, como para un maestro, que pueda ser internacional, o de aquí, de un pueblosito, de una ciudad, me es igual, pero tiene que tener calidad humana, y saber llegar a la gente, entender y enseñar, eso es importante, cuando eres maestro, tienes que saber enseñar, siempre, no puedes olvidar, no puedes olvidar, sí, porque incluso, hay muy buenos bailarines, muy buenas bailarinas, pero, yo creo que, tenemos que realmente, ponerle atención, a, a cómo nos, qué nos puede aportar, a su manera de enseñar, y no nada más, dejarnos impactar, por lo bonito que baila, a lo mejor es un muy buen bailarino, bailarina, pero, qué pasa con la calidad humana, qué pasa con la manera de enseñar, todas estas cosas, que también son importantes, muy importantes, muy importantes, y ahora, eso estoy mirando más, o sea, llegas a un momento, que miras, otras cosas también, aparte de la técnica, del bailarín, del nombre, o de lo que te guste, bueno, ahí estamos, aprendiendo. Muy bien, y hablando de maestros, cuál ha sido el maestro, o maestra de danza, que te ha marcado más, y por qué, no tiene que ser danza árabe, o sí, no sé, ya, ya te sabrás. vale, el maestro, que haya recibido clases, o bueno, o puede ser bailarín, o un maestro, que, que te, con, que te haya dado clases, que, vale, que te haya gustado más. Pues a mí me impactó mucho, la primera vez que estuve con Randa, Randa Kamel, porque es el estilo que me gusta, el estilo egipcio, esta cadera fuerte, potente, esa fuerza muscular que tiene, y además de la divina, le vi, hice sus talleres, y luego fui a ver su show, también. me gusta mucho también Bag, la de Bosia, no sé si se dice así, el de Rusia, le trajo, incluso le trajo aquí en mi, en mi festival, dos, dos veces, dos o tres veces, dos o tres años, no me recuerdo, me encanta también, como enseña su manera de sentir, de transmitir, estos cambios de energía, de velocidad, estas cosas tan suyas, tan personales, que pone en su danza, hay varios, cada uno podría decir algo, pero yo creo que estos dos, fueron los que Randa, porque la veía tanto por vídeo, la estudiaba, por vídeos, y al verla, tantos años atrás, cuando empecé, fue algo súper bonito, me impactó mucho, y bueno, y de bailarina, sí, por decirte, me encanta Fifi Abdu, me encanta, pero claro, no, no cogí ninguna clase con ella, pero es, yo creo que es, me inspira muchísimo, Dina también me encanta, mira que mi perrita, se llama Dina, hay varias, yo creo que estos cuatro, son los que más me gustan, los que más, me veo identificada, no sé. Muy bien, y bueno, yo te quiero comentar, algo, y a las personas que nos están escuchando, por si no lo sabían, Tati, es muy famosa, por sus shimmies tan potentes, yo admiro mucho tus shimmies, y son muy muy bonitos, cuéntanos un poco acerca de tu curso, de tu técnica, de cómo lograste conseguir esos shimmies tan potentes, vale, el shimmies es varias cosas, cuando tú vas practicando la danza, vas practicando el movimiento, yo soy una persona que siempre me gustó, practicar y estar observando mi cuerpo, en un solo movimiento, soy una bailarina que todavía practico ochos de cadera, camellos, no dejo nunca de practicar lo básico, ¿no? Y con el shimmie me pasó eso, porque yo, es un trabajo de observación de tu cuerpo, y ver qué pasa con tu cuerpo, cuando haces determinados movimientos, o pones fuerza en determinado músculo, y mi curso nació así, digamos, cogiendo cositas que trabajaba con mis alumnas, y veía resultados muy buenos con ellas, y decía, wow, pues eso lo tengo que elevar a la gente, ¿no? Para que vean, entonces, fue un curso que vengo, no es un curso de ahora, son movimientos que hice también, yo que sé, hay ejercicios que he trabajado con Randa Camel, por ejemplo, que los adapté, o les versioné, y puse en mi curso, pero antes de eso, todo está muy probado, muy con mis alumnas, entonces yo probaba con ellas, y veía los resultados, y lo que iba funcionando, lo iba, pues, haciendo más en clase, y mi curso empezó así, entonces, como en 2017, fue la primera versión, hice 15 clases, y ahora ya son 30 clases del desafío shimmy, 30 días, son 30 clases diferentes, un montón de ejercicios, no sé decirte, puede ser 30, o bueno, variedad de ejercicios también, combinaciones, estiramientos también, que son buenos y efectivos realmente para el shimmy, porque en el shimmy si trabajas, si no trabajas, lo que tienes que trabajar, practicarás el shimmy toda la vida, y no tendrás un shimmy potente, por eso muchas bailarinas bailan años, años y años, y no tienen el shimmy potente, porque no tienen la conciencia, no saben los ejercicios, no saben trabajar todo eso, que el cuerpo necesita, para conseguir un shimmy fuerte, potente, y con aguante, tenemos que trabajar varias cosas, que es fuerza muscular, elasticidad, técnica correcta, entonces todo eso aporto en mi curso, son 30 días, desafío shimmy 30 días, y gracias a Dios, las chicas están súper contentas, tengo alumnos de todos los sitios, México, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Italia, Francia, son un montón de países, que mira ahora, pero siempre he tenido, siempre he tenido un feedback, después de acabar el curso, increíble, las chicas, incluso doy la garantía, que digo mira, si pruebas durante 15 días, y no te gusta, no pasa nada, te devuelvo el dinero, y aquí estamos tan amigas, porque confío tanto en mi curso, que se quedan enamoradas, desde el primer día, entonces es algo, es algo que tengo así, ay, es mi hito, es mi, le tengo mucho, mucho, mucho cariño, y por eso, le adapté, y mejoré, y por eso está en esta versión nueva, porque si la anterior, ya era buena, esta, yo he querido poner, pues, todo, 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 que, que he ido aprendiendo, durante estos años, y he ido descubriendo también, durante todos estos años. Muy bien, ahí pronto me tendrás de, de alumna, seguro, porque, fíjate que yo, subiste, creo, fue un tutorial, en YouTube, o en Instagram, que dabas consejos, acerca, de cómo mejorar el shimmy, y nada más, con esos consejos, la verdad, que me ayudó un montón, y hasta la fecha, lo sigo practicando, entonces, quiero más. Eso, me encanta escuchar eso, me hace tan feliz, Ale, no sabes, porque, es algo mío, que se queda la gente, sabes, algo que lo haces, con tanto cariño, porque realmente, es lo que quiero ayudar, o sea, no estoy vendiendo un curso, quiero ver transformación, por eso, siempre digo, siempre digo, a veces también, cuando me van a comprar, digo, quiero ver transformación, quiero alumnas comprometidas, que hagan, porque para mí, no hay cosa más, satisfatoria, no, no hay cosa, que me haga más feliz, que ve la transformación, de mis alumnas, que me envían el primero vídeo, luego, veo el último vídeo, y ellas mismas lo ven, es que dicen, Tati, no hace falta que me digas nada, es que lo veo yo, y eso es lo bonito, eso es, wow. Pues, qué bien, es un gusto, tenerte en este programa, y, bueno, te quiero hacer una última pregunta, vale, ¿qué es para ti la danza? Bueno, la danza, la danza, autoconocimiento, yo creo que, sobre todo, te da la oportunidad, de autoconocerte, la oportunidad, de evoluir, te, 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 hace tener, esta sensibilidad, también, como persona, trabaja, trabaja tu interior, yo creo que, después que empecé, a practicar danza, creo no, digo, con, con toda la seguridad, yo soy mejor persona, además, además, y siempre digo, primero soy persona, luego bailarina, entonces, siempre intento ser mejor persona, y la danza es una herramienta, para que yo sea, cada día, la mejor versión de mí misma. Wow, pues, muchísimas gracias, Tati, gracias por compartirnos, un poquito de ti, gracias a ti, no, y de hecho, bueno, algo que quiero mencionar, es que, Tati también, eres muy compartida, esa es la, la, la impresión, la sensación que me da, no, eres alguien muy compartida, y por ahí, chequen, los tutoriales, que también subes de maquillaje, que de repente, yo también, te veo y te sigo, sí, porque soy maquilladora profesional, aparte también, no mencioné, ves, cuando me has preguntado allá, ¿quién es Tati? Me olvidé. Bueno, pero ahora ya lo sabemos, también eres maquilladora. Sí, 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 de todo, hija, hago de todo. No, pero el maquillaje es algo que siempre me encantó también, y hace unos años me dediqué a estudiar profesionalmente también, hasta para complementar la danza, cuando me voy a bailar, o hacer fotos y tal, entonces empecé haciendo por mí, pero luego ya empecé a maquillar a la gente, y la gente también súper contenta, es algo, es como la danza, ¿no? También el maquillaje te sube la autoestima, te hace sentir bella, te ves más, te hace sentir más, más empoderada, como dices. Sí, sigan sus tutoriales, la verdad es que me encanta verte, me encanta, aparte, la sencillez con la que compartes, haces que todo parezca tan fácil, y sobre todo motivas, y eso es muy importante, te muestras tal como eres, y eso se agradece, se agradece bastante. Muchas gracias por tus palabras, yo me quedo emocionada, me gusta que me dices, porque realmente es así, me encanta compartir, me encanta ver la evolución en la gente, me encanta ver que las alumnas aprenden, que la gente está contenta, en sus casas, mirando mis vídeos, que estos vídeos las motivan, y eso es lo más bonito para mí, por eso lo hago, para ver transformaciones. Qué bien, Tati, ¿nos puedes compartir por favor, tus redes sociales, para que la gente pueda, estar en contacto contigo? Oh, claro, mira, mi Instagram es, arroba, Tati Belly Dance, Tati Alves Belly Dance, perdón, Tati Alves Belly Dance, mi canal de YouTube es, Danza y Belleza Tati Alves. Ok, de todas formas, para las personas que nos escuchan, vamos a compartir, las redes sociales, de Tati, en la descripción del programa. que no tengo mucho en la cabeza, se me olvida. No te preocupes, no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias, Tati, de verdad, gracias por aceptar esta invitación, gracias por tomarte el tiempo, y bueno, fue un gusto de verdad, platicar contigo, espero que muchas personas, te hayan escuchado, y hayan aprendido, un poquito más de ti, gracias por los tutoriales, gracias por todo lo que nos compartes, en las redes sociales, y bueno, que sigan los éxitos, esperemos que, que todo regrese pronto, a, entre comillas, la normalidad, y podamos compartir en persona, espero algún día, de verdad, conocerte, poder abrazarte, compartir danza contigo. Ay, sería estupendo, muchísimas gracias a ti, Ale, por invitarme, esto para mí, es muy bonito, poder compartir con vosotras, recibir ese cariño, muchísimas gracias, y siempre que quieras o necesites, necesites algo que me tienes, no hace falta decirlo, muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias a ti. Pues bueno amiga, espero que hayas disfrutado, de esta entrevista, y que te hayas llevado, algo de lo que se habló aquí, creo que estos momentos, en donde se ha necesitado resiliencia, han sido muy retadores, para muchas personas, pero creo que definitivamente, la mayoría le estamos encontrando, muchas cosas positivas, y estoy segura, que cuando todo regrese, un poquito más, a la normalidad, sin duda, volveremos más fuertes que nunca, te invito a que visites, las redes sociales, de la maestra Tati, y que conozcas, un poquito más acerca, de sus retos de shimmy, y de su técnica, gracias por escucharnos, y si te gustó esta entrevista, no olvides compartirla, en tus redes sociales, y etiquetarnos, recuerda que este programa, lo puedes escuchar, en diferentes plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, y varias más, en donde sea, que lo escuches, no olvides suscribirte, si lo escuchas, en la app, de Apple Podcast, de tu iPhone, ayúdame calificándolo, con cinco estrellas, si así lo deseas, y comentando, ya que de esta forma, el programa, tiene mayor visibilidad, no te pierdas, el episodio de la semana, y te adelanto, que va a ser de hecho, una clasecita, así que, no te lo pierdas, cuídate mucho, baila mucho, y nos escuchamos, en el próximo episodio, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!